¿Qué es Ernesto Cardenal? El autor denota un profundo conocimiento teológico, un pensamiento revolucionario que transmite, la vida fantástica de los pueblos antiguos y la deconstrucción de imágenes, nostalgias y referencias místicas. El autor nos advierte en el plefacio. No soy mexicano, pero soy de los muchos no mexicanos que aman mucho a México. Conocí a México desde mi temprana juventud y he vivido mucho en México. Y como muchos otros no mexicanos de México, he sentido a México como mi patria. Pero para conocer mucho más sobre Ernesto Cardenal, está aquí conmigo Andrés Ruiz. Hola Andrés. Hola Rocío, hola a todos. Muy buenas noches. Pues sí, Ernesto Cardenal es un gran poeta latinoamericano. Nació en 1925 en Granada. Fue sacerdote, teólogo, traductor, escultor y desde luego un enorme poeta. Como bien tú dices, en 1942 él viajó a México, incluso estudió en la Facultad de Filosofía y Letras aquí en la Ciudad de México. Y aún más se vinculó a los poetas que fundaron la revista El Córneo Emplumado. La revista de Mondragón y de Margaret Randall. Incluso Allen Ginsberg, que estuvo ahí. Es decir, la vinculación con nuestro país se da tanto en sus estudios como en su propia poesía. La revolución de abril de 1954 en contra de Anastasio Somoza García, el padre del dictador que cae después en 1979. Y una vez que esta es frustrada, esta insurrección, y es convenado en ausencia a muchos años de prisión. Justamente de ese tiempo son sus poemarios La Hora Cero y Canto Nacional, que son muy impresionantes. En 1957 su vida da un cambio y se entra a la abadía trapense de Nuestra Señora de Getsemaní en Kentucky. Ahí hace una amistad muy entrañable con Thomas Merton, que incluso si uno tiene interés en conocer esta vinculación, a quien a él lo llamaba Merton, Cardenal le decía que había sido su padre espiritual. Y te digo, esta vinculación se puede ver muy bien en un tomo que recoge 90 cartas entre Merton y Cardenal, que se llama Correspondencia, que es muy impresionante. En 1959 estudió teología nuevamente en nuestro país, Viena, Cuernavaca, y aquí es donde estudia teología y en 1965 es ordenado sacerdote en Managua. Ahí funda una comunidad cristiana en el archipiélago de Solentiname, junto a campesinos y artesanos. Muy importante. Pero en 1977 muchos de estos jóvenes de Solentiname se unen a la primera insurrección en contra del Frente Sandinista y a raíz de eso su moza manda, su guardia nacional a Solentiname y es destruida la comunidad. Justamente en esta comunidad, de ahí viene también otro libro hermosísimo que se llama El Evangelio de Solentiname. En 1963 triunfa la revolución y al triunfar la revolución Ernesto Cardenal es nombrado ministro de cultura del gobierno sandinista. En 1963 Juan Pablo II visita Managua y reprende brutalmente, de forma muy grosera diría yo, a Cardenal. Incluso le quita la capacidad de sacerdotal un año después. Él rompe Cardenal con los sandinistas y se une junto con Yoconda Bailey y Sergio Ramírez a un movimiento opositor a la corriente principal que gobierna en Nicaragua. Esta es la parte política. Él, en lo poético, él es discípulo de José Coronel Urtecho y él se une y forma parte de la generación del 40, junto con Ernesto Mejía Sánchez y Carlos Martínez Rivas. Tiene una voz poética absolutamente sólida y reconocible, muy cercana al modernismo estadounidense de Ezra Pound, de William Carlos Williams. Entre sus grandes obras está Los Salmos, la oración por Marlene Monroe, y luego él empieza a vincularse a una concepción científica y de ahí están sus libros Canto Cósmico y Telescopio en la noche oscura. Como tú bien dices, bueno, él lo obtuvo por su enorme poesía, entre muchos otros, el Premio de la Paz que conceden la Asociación de Libreros Alemanes, es el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, que recibió de manos de Michelle Bachelet, y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. En 1919 el Papa Francisco le devuelve su capacidad sacerdotal, pero en 2020, marzo de este año, fallece a los 95 años de edad. Pero su poesía sigue deslumbrando desde la constelación infinita en la que ahora se encuentra Ernesto Pérez. El canto proviene de la patria de la vida. Allí están los poetas reunidos, como en sus academias y concursos literarios aquí en la tierra, reunidos bajo el árbol florido como mariposas. Allá están las flores verdaderas. Si mi canto no tiene actualidad, ¿qué le vamos a hacer? Flores que perduran, no produce aquí la primavera, hay que ir a otra parte. El esperado de los poetas, el que escucha la poesía, el que se hace presente en flores y cantos, a él ofrezco flores y libros pintados. Los atabales del cielo disipan mi tristeza. Tamo anchan, donde las casas están a la orilla del agua. Nunca se marchitarán allá los cantos floridos. No acabarán mis flores, no acabarán mis cantos. Dejad, poetas, el pulque de la guerra. Gratis, en línea, la próxima semana. Invitamos a nuestras lectoras y lectores a acercarse a la maravillosa poesía de Ernesto Cardenal y en la medida de lo posible, quedarse en Casa Leyenda. Gracias.